Hey que tal gamers, yo soy, bueno déjenme lo acomodo Hey que tal gamers, yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo, episodio de la serie de Patapón 3 Y esta vez, pues ya estamos en la recta final, no se ya cuantas veces lo dije y yo creo que ya dicen Ya cállate wey, ya cállate, ya sabemos que ya vas a acabar Pero bueno, esta vez vamos contra Quervorruin, el enfrentamiento final contra él Cosas antes de empezar, si, mejoré muchas cosas, mejoré a... ¿Cómo se llama este wey? Bow Monk, Arco Monk, para obtener su habilidad de más vigor 1 y más vigor 2 para tener un 50% más de vida Tiene 49.764 de vigor, lo cual no es bien porque, no está bien porque pude haber alcanzado 60.000 de vigor Pero yo de wey vendí un escudo más 23 y queda este de peso más 15 No creo que aguante mucho Shin, por mi estupidez En cuanto a Ton, es lo mismo, pude haberle sacado pincho maestro Pero la verdad ya me dio huevo a llevarlo al 25 a Yarida De Kan, pues, como la mayoría de sus habilidades o de los personajes, las evoluciones no comparten habilidades Pues no hay mucho que hacer, entonces nada más hay que seguir con ultraveneno Conmigo, pues, lo mismo, puntal 4, inmune al fuego, indestructibles somos Bueno, a menos de que el vigor sí lo tengo muy bajo Pero bueno, hasta ahí, nada más No he jugado online, no he hecho nada después de la misión de la maldamasa Que por cierto, muchas gracias por el apoyo que también le están dando a la serie Y pues, el final, el final va a ser muy épico, eh Pero bueno Cuervo Ruin, duelo de destinos Enfrentes de Cuervo Ruin, que ha recuperado la memoria y aguarda a su gran rival Momo Con su objeto raro más preciado Sanja está a cuenta pendiente con una gran victoria Pues vamos para allá Hay un héroe que tiene resistencias, ¿no? Pero creo que es nada más para... Pinche moto Este, para... Para Kañagaban, entonces Me hubiese venido bien subirlo, pero bueno Invocar, si no, no hay que irnos a los locos Vamos a llevar a Tategami Y sin más Vamos para allá Nos van a cochar, nos van a cochar Siento que nos van a cochar, de verdad Vamos a ver qué nos dice el querido Gong Digo, sí, bueno Es Gong ¡Qué hermoso! Ya tengo miniatura Al fin has venido ¡Eddie! Dios de los patapondos Es que sí me puse en... ¿dónde? En patapondos Sí, en patapondos Creo ¿Eh? Bah, estúpidos demonios, estúpidas máscaras Pero nos dan poderes divinos Y por eso estamos unidos a ellas Y ahora ¿Quieres un duelo a muerte? Será un placer dártelo Ándale, güey Vente Vente, carna Vamos ¡Cherrolón! ¡Quieres un duelo a muerte! ¡Quieres un duelo a muerte! ¡Suscríbete! ¡Se queman estos güeyes! ¡Demonios! Esto va a estar jodido, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Hay que dormirlo Creo que ya podemos atacar Con todo Así que eso vamos a hacer No, no, no No me la voy a jugar No me la voy a jugar No me la voy a jugar Ya, ya, valió Es muy interesante esta batalla Adiós, gomis Pues estuvo bueno Casi, casi nos cochan Pero Nada es imposible Nada es imposible Ah, sí, también le cambié las letras Ok Todo esto lo voy a vender Bueno, depende de qué Sí, todo lo voy a vender El 26 ¿Qué era hora? Sí me sudan unas partes Pero bueno Estuvo genial Vamos a ver la historia Se emperran los dos Jejeje Solo bromeaba No me hagas caso Matarte no me devolverá Mi forma original No, güey No, güey Quítate la máscara No ¿Qué era así funcionaba? No recuerdas tu propio pasado Bueno ¿Y qué vas a hacer? Oh ¿Qué le preguntamos? Las dos son buenas A ver Y de ser así ¿Qué importa? Yo soy yo Y tú eres tú Dos líneas paralelas Que nunca se tocarán Oh Qué bonito ¿Lo comprendes, Momo? Si realmente eres parte Del Ser Supremo Mis palabras llegarán a él Claro que sí, joven Claro que sí Vamos a poner aquí Sí Lo que dices es cierto Te lo agradezco Un héroe de verdad Debe conocer su pasado Antes de aventurarse En el futuro Oh ¿Qué? Por eso Cuervo Ruin Es el mejor de todos Ahora debo irme No, güey No te vayas Momo No Eddie Adiós Adiós Y se va volando Se va a la puta Gok No ¿Por qué lo has hecho? Nos vemos Sobre Alonso Así yo le digo A ese Alonso No mames Guese, mamo Las máscaras dan poder Pero te quitan los recuerdos Hace mucho tiempo Un hombre juró vengarse Le arrancaron A su amada De las manos Por lo que dio Su alma a los oscuros Pero hasta en su venganza Fracasó Creo que ese es Macotón Porque si se acuerdan En Patapón Uno Hay un Sigotón Que ve morir Es que no sé Porque no sé si Aetón Es mujer o hombre De ser mujer Entonces sería Macotón ¿Me entienden? Macotón Dio su alma a los oscuros Regresa como héroe Y aún así muere Y este No sé Si quieren conocer más De su historia Recuerden ver los videos De Doctor Cuervo O sea no es que le estés Haciendo spam O algo así ¿No? Pero él explica O explica más a profundo Todas esas cosas Entonces bueno Desde mi punto de vista Este héroe Que habla A Plata o Shipón Es Macotón Porque él Este Vio morir a Esta persona No sé si sea mujer o hombre Porque Bueno no sé si sea Hombre o mujer Sinceramente Y Quiere vengarse Regresa como oscuro Regresa como héroe oscuro Más bien en el Patapon 2 Y aún así fracasa Conozco esa historia Pagó un precio muy caro Por ello Pero si quería llegar Pero Si quería llegar Al confín de la tierra Si No andas Si no andas errado Cada acción Tiene su razón de ser Hasta para los que parecen malvados Puedes Combatir A tus enemigos Hasta para los que parecen malvados Puedes combatir A tus enemigos No vi el punto Ya estoy bien ciego Pero no Pero no los niegue su humanidad Chas Ay que bonito Gran momo El guiado por el juramento Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Montik Y vamos a ver Que nos dice este wey Se diría que el lobo rabioso Al desconocido con otro nombre Está mucho más unido a ti De lo que crees Ya ven Ese wey es macotón Ese wey Se niega a morir Tres Dos veces ya Como era oscuro Y como Bueno era oscuro Pero pues ya Cabrón ¿No? Bueno ahora si ya se murió ¿No? Pero Pero bueno Gracias a todos Nos vemos En el siguiente episodio Chao